Hola chicos, echemos un vistazo al módulo 00101, Orientación Básica de Seguridad en el Sitio de Construcción para el Currículo Básico de NCCR. A lo largo de este capítulo nos centraremos en la seguridad y el reconocimiento de peligros. No habrá tareas de rendimiento. Algunos términos comerciales con los que no estaremos familiarizados en este capítulo. Todo esto es bueno. Algunas cosas en particular como la cultura de seguridad, cuando todos en la empresa creen y ven el valor de la seguridad y un entorno de trabajo seguro, incidentes o eventos no planificados que no resultan en lesiones personales, pero que pueden resultar en daños a la propiedad o que son dignos de registro. OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Una trinchera. Hablaremos más sobre trincheras más adelante, pero una excavación estrecha hecha debajo de la superficie del suelo, generalmente más profunda que ancha, con un ancho máximo de 15 pies, es una trinchera, espacios confinados. Los veremos y cómo identificarlos, quién puede entrar en ellos y quién no debe estar en ellos. Hablaremos de fallas a tierra, que son una conexión a tierra incidental de un cable eléctrico conductor. SDS, o Hojas de Datos de Seguridad de Materiales. Las han cambiado a fichas de datos de seguridad. Dice que hay un documento que debe acompañar a cualquier sustancia peligrosa. La ficha de datos de seguridad de sustancias peligrosas identifica la sustancia y proporciona los límites de exposición, las características físicas y químicas, los tipos de peligros que presenta, las precauciones para una manipulación y uso seguros, y las medidas de control específicas. Equipo de Protección Personal, EPI, cascos, gafas de seguridad, guantes. Estos son su última línea de defensa y las cosas que una vez que se le asignan para el trabajo que está haciendo, debe asumir la responsabilidad y usar el EPI adecuado. Persona competente neumática hidráulica. Una persona competente es una persona que es capaz de identificar los peligros existentes y predecibles en los alrededores y las condiciones de trabajo que son insalubres, peligrosos o peligrosas para los empleados. ¿Y quién tiene la autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos? Algunas categorías de incidentes estuvieron a punto de ocurrir. Nada resultó herido, pero podría haberlo sido. Debe informarse y no pasarse por alto ni tomarse a la ligera. El daño a la propiedad es un evento no planificado y resulta en daños a herramientas, materiales o equipos sin lesiones personales. Es posible que el personal haya sufrido cortes, contusiones o distensiones menores, pero el trabajado lesionado regresó a su servicio completo en su próximo turno de trabajo programado regularmente. Queremos reportar todas las lesiones, sin importar por leves que sean. Lesiones greys o incapacitantes, muertes y muerte real. Si empezáramos a preguntar, oye, ¿cuál es el...? ¿Qué es lo que más lastima a la gente? Y ellos decían, bueno, ya sabes, ahí está lo fatal, porque ahí están las caídas, los golpes y la electricidad. Y luego está el otro, que dice el 41.4% y simplemente dice eso. Que los lugares de trabajo pueden ser peligrosos en cualquier momento. Cualquier cosa podría pasar. Debemos ser conscientes de nuestro entorno y tomar todas las medidas de precaución con anticipación, para intentar prevenir cosas que pueden suceder. Caídas. Nuestro segundo problema más grande. Esto dice que cuando te subes a algo y te caes de él, miles de personas lo han hecho antes que tú y no sale bien. Y mucha gente piensa que es una buena idea subirse a algo sin atarse o usar su sistema personal de detención de caídas. Y no es una buena idea. Ser golpeado o quedar atrapado entre vehículos, equipos, materiales en movimiento, cosas como grúas, ascensores, cosas así. Ser golpeado por ellos o quedar atrapado entre ellos y luego los peligros eléctricos. Algunas causas de incidentes son la falta de comunicación. No te exageres. Una forma de fallar en la comunicación es poner en tu currículum que tienes más experiencia de la que realmente tienes. Eres aprendiz durante cuatro años y hay una buena razón para eso. Algunas otras causas de incidentes son los hábitos en el trabajo, el abuso de alcohol y drogas, la falta de habilidad, los actos intencionales, falta de escrúpulos.